Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Como todas las semanas, soy José Carlos Cortizo, cofundador y director de marketing de Castomir y presentador de este programa Y esta semana estamos en las oficinas de fotografía y commerce porque vamos a hablar, evidentemente, del impacto de la fotografía en comercio electrónico al igual que en otros proyectos digitales Para ello tenemos con nosotros a Monse Laviaga, Jos Temprano, Jos Antonio, Jos para los amigos Temprano y Alejandro Minguito, que son del equipo de fotografía y commerce y que nos van a acompañar haciéndonos un repaso de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer proyectos de fotografía Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti Corti por la oportunidad Muchas gracias, sí, un placer Vamos a ver si aportamos algo a los oyentes y bueno, pasamos un buen rato Muy buenas, José, enhorabuena por el programa Muchas gracias, muchas gracias Vamos a empezar por el origen de fotografía y commerce porque yo he de reconocer que lo he vivido muy, 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 muy de cerca porque aquí Monse, es mi pareja y me ha aguantado mucho con esto del e-commerce antes de que ella se adentrara y luego vivimos como fotografía y commerce nació en el salón de nuestra casa por lo tanto lo he movido desde el principio Bueno, cuéntanos los orígenes para los que no conozcan fotografía y commerce como nació haznos un repaso de cómo han sido estos últimos años Bueno, cuando dices que yo he sufrido mucho todo lo que es el e-commerce tú dentro de hace unos años yo creo que tú has sufrido mucho más invadiendo todo el salón y toda la casa en los inicios, inicios pero básicamente el negocio, lo que es ahora el negocio surgió de una idea de ambos, quizás más de aquí, del amigo donde veíamos que en España no había absolutamente nada de fotografía especializada para comercio electrónico y dijimos, oye, pues igual aquí hay un algo entonces José me ayudó a crear una landing una landing era muy cutre una landing muy sencilla y empezamos a recibir llamadas me acuerdo que ya teníamos un par de fotos guarras que había hecho yo y teníamos un 360 que giraba un poco extraño porque había sido hecho a mano y era un GIF animado y ya poníamos el móvil y listo y un correo personal pues hoy empezamos a recibir consultas oye, cuánto vale esto, cuánto tal y pues nada, empezaron a generar de verdad las tarifas de por detrás y empezamos a coger algunos clientes todo el inicio obviamente fue en casa con tres lucecitas que teníamos el salón durante la noche era salón y durante el día era el estudio y empezamos a recibir clientes ahí pues que venían a las sesiones pues a nuestra cocina, nuestro todo y ya esto pues empezó a coger unas dimensiones un poco más grandes entonces cogí ahí a mi primer empleado que es Andrés que no está hoy aquí en esta charla pero vamos, continúa todavía con nosotros y nada, me echaba un cable con todo lo que es ayudante de foto me acuerdo que más de una noche se tuvo que quedar a dormir mira y en el sofá de casa porque se nos había atascado alguna sesión y ya no le compensaba volver y nada, poquito a poco fuimos creciendo y ya la tercera persona que entró ya nos mudamos a una nave a Vía Vicesadón una nave industrial de 11 metros de altura sub muchísimo calor, muchísimo frío y ahí empezamos al principio nos sobraba un montón de sitio y luego por lo mismo la acabamos llenando no cabíamos, no cabíamos y ahora mismo pues estamos en una nave que nos vinimos el año pasado en Leganés de 500 metros cuadrados y somos en el equipo ¿cuántos somos? 8 personas somos 8 actualmente fijos y en picos de trabajo pues igual nos ponemos en 12 o así o sea que el recorrido ha sido muy en poco tiempo ahora vamos a hacer eso los 5 años en poco tiempo ha sido muy fuerte y todo muy vivido ¿Quién te lo iba a decir, verdad? hace 5 años que ibas a estar aquí ahora en su momento cuando montaste fotografía e-commerce esto venía también por una necesidad que tú viniendo del mundo de la fotografía y yo viviendo yo un poquito el mundo del e-commerce más o menos lo intuíamos y es la importancia de la fotografía en un proceso de venta online yo creo que a día de hoy casi todo el mundo lo tenemos claro pero lo tenemos claro por intuición ¿qué nos puedes decir? ¿por qué es tan importante la fotografía en e-commerce o en otro proceso de compra? ¿qué nos da la fotografía que no nos puedan dar otros elementos que nos ayuden a vender? a ver, puede resultar bastante obvio el por qué es importante pero luego tendemos a que se nos olvide y básicamente es que al final tenemos que pensar que nosotros cuando vamos a una tienda física nosotros vamos a comprar el producto y lo cogemos, lo tocamos, nos lo probamos lo tenemos delante y lo podemos ver cuando estás comprando de forma online obviamente o te lo cuentan a través de una imagen donde se cuente bien ese producto o es muy difícil que tú puedas llegar a percibir realmente cómo es eso que estás comprando y por eso mismo no es de extrañar que al final sea la principal herramienta de conversión dentro de lo que es la ficha de producto tenemos que pensar que además además de que sea descriptiva de que podamos hacer un buen zoom a la imagen para poder ver los detalles pues si el tejido, las costuras tipo de cosas de estas tenemos que pensar que también son el escaparate de nuestra tienda al final vamos a mostrar diferentes fotografías unas al lado de las otras que van a hacer respirar de una forma visual a nuestra tienda y al final también acaba siendo imagen de marca tenemos que pensar también que además una mala fotografía te puede tirar muchas ventas muchas más que si siquiera no tuvieses fotografía porque cuando presentas mal tus productos entran muchos temores de esto me vendrá así vendrá con esta mancha o una foto que no se ve bien también tira mucho al final las ventas porque al final no te estás pudiendo hacer bien a la idea de cómo es ese producto para que más o menos os hagáis un poco más a la idea en general hay un 77% de los usuarios que tienen bastante o sea que no compran online porque les da mucho miedo que no cumplan las expectativas con respecto a cuando les llega el producto pues que sea un oye esto no tiene nada que ver ¿no? Sí, aparte el ejemplo típico yo creo que todos hemos vivido de comprar algo en una web china y que dices joder qué vestido más chulo pero esto que me ha llegado no es un vestido Lo está mencionando porque hace una semana me compré una cosa de tres pavos que estaba emocionada porque era chulísima y obviamente ha llegado y no es lo que lo que Al final es un es un miedo habitual yo creo que a los que hemos comprado online alguna vez nos ha pasado que hemos recibido algo que no cumplía las expectativas y yo creo que a día de hoy estamos todos como más pendientes de esas cosas ¿no? Es decir o la fotografía cumple unos mínimos o te da un poquito de miedito Pero mínimos incluso para que tampoco pasarse ¿no? Porque muchas veces también pones cosas que quedan súper chulas o demasiado retocado o demasiado algo y luego cuando llega dices ahí va pero si esto es bastante más patraña de lo que había visto ¿no? Entonces no hay ni que quedarse cortos ni tampoco pasarse ¿no? Y justamente por esto también es que el e-commerce tiene muchísimas devoluciones que están muy ligadas a la fotografía ¿no? Y de hecho tú preguntas por qué en general los usuarios devuelven un 35% de las cosas Si investigas un poquito hay un 80% que lo devuelve porque no era lo esperado en la web o sea no era lo que contaba la imagen Al final dices Jobar pues es que sí que tiene un impacto muy real lo que es la fotografía dentro de lo que ya tiene que ver con ventas y todo esto ¿no? De hecho a día de hoy algo que pasaba en Alemania para los que no lo sepáis de nuestra audiencia algo que pasaba en Alemania hace dos o tres años empezó a pasar mucho en España y es básicamente que el nivel de devoluciones sobre todo por ejemplo moda ha subido muchísimo y realmente eso es uno de los elementos que está arrastrando a los retailers online de moda a tener problemas de rentabilidad estamos hablando tasas entre el 30 y el 50% de devoluciones que además como en los últimos años el estándar es envío gratuito devoluciones gratuitas porque esto viene impuesto por Amazon si vendes en Amazon lo tienes que cumplir y si no vendes en Amazon pues si no lo hacen no vas a vender al final esto suponiendo un impacto en el negocio brutal por lo tanto yo creo que es algo que escuchamos muchas veces es una de las cosas que podemos conseguir con las fotos es reducir las devoluciones va a haber gente que lo va a devolver porque no tenía clara la compra eso está claro va a haber otros casos que oye me lo he probado por ejemplo en caso de ropa y no me gusta no me convence eso tampoco lo puedes evitar aunque lo puedes reducir y luego hablaremos de tipos de fotografía te permiten ayudar un poco a contextualizar las cosas pero luego lo que sí puedes evitar es lo que decíamos oye que los colores de la foto tengan que ver con los colores reales que no tengamos exceso de retoque y este tipo de cosas otra cosa que también es muy importante y a mí ha habido muchas veces que me lo preguntan y me lo preguntan tanto para temas de foto como para otros temas y es en función de tu evolución como negocio tienes unas necesidades u otras entonces tenemos en España y es un país donde se han estado históricamente creando muchísimas tiendas online y la gente dice oye ¿cuándo puedo utilizar las fotos de los proveedores? ¿cuándo puedo hacerlas yo? ¿cuándo tengo que externalizar y cuándo tengo que hacerlo in-house? y yo creo que es una respuesta compleja porque depende mucho de la tipología del negocio de los recursos que tienes de cómo lo visionas el negocio a medio o largo plazo sí que hay algo que yo creo que tenemos todos claro y es que utilizar las fotografías de los proveedores es muy mala idea porque son las mismas fotografías que tienes en 200.000 lados es decir ya si quieres hacer algo un poquito distintivo pues no lo vas a conseguir vas a tener las mismas fotos que en Amazon que en Ebay en cualquier lado pero bueno ¿qué nos podéis decir sobre esto? ¿cuándo alguien se tiene que empezar a preocupar de externalizar la fotografía? cuando no hay mucho presupuesto ¿cómo nos los podemos apañar? porque tampoco hace falta a lo mejor sacar las fotografías a todos los productos es algo que nos podéis decir vosotros y ya cuando uno es muy muy grande cuando tiene sentido ya plantearte hacer las cosas de otra forma es un tema controvertido pero en líneas generales y siendo lo más pragmáticos posibles y poniéndome también en el pellejo de aquellos que empiezan yo sé que idealmente tú cuando empiezas lo quieres todo lo quieres todo premio lo quieres todo perfecto y quieres que tu tienda sea un lanzamiento absolutamente maravilloso ahora luego lo pones todo en un Excel y dices esto no cabe esto no cabe esto debo empezar a quitar y demás en el tema de la fotografía a ver obviamente siempre que se cuente con buenas fotografías pues mejor pero no siempre se puede entonces yo os diría en líneas generales en los primeros perfiles quizás cuando estáis validando un negocio oye pues al final tampoco os hace falta gastarse mucho dinero o quizás igual no hay que gastarse nada de dinero en el tema de las fotografías si las puedes apañar de otra forma hay mucha tendencia a pensar que unas fotografías las puede hacer cualquiera que las puedas coger con el iPhone y las puedas hacer efectivamente una foto la puede hacer cualquiera ahora que sea suficiente para hacer la venta pues eso ya dependiendo un poco de cómo te las apañes o con qué te las apañes y con qué conocimientos pues lo podrás resolver un poquito más o menos en líneas generales yo os diría que si tenéis un poquito de presupuesto invertir no hace falta gastarse aquí todos los dineros porque se pueden hacer cosas muy ingeniosas para intentar gastar poco se me ocurre por ejemplo que si tienes una tienda de calzado idealmente a lo mejor tú en tu cabeza pensabas que con cuatro fotos con cuatro vistas tú cuentas el calzado oye si estás empezando apañate la aspa que con una sirva puedes colocar el doble zapato el izquierdo y derecho de diferente forma para ser muy informativa en una única foto entonces se me ocurren diferentes cosas que se podrían llegar a hacer para poder reducir un coste de fotografías en líneas generales a nosotros cuentan con nosotros empresas que están empezando luego medianitas y luego grandes también pero ya las muy muy grandes por ejemplo es más difícil verlas que tengan todo el departamento de fotografía externalizado con muy grandes me estoy refiriendo por ejemplo a Zara ¿vale? empresas como Zara o como Lero y Merlin pues tienen un gran catálogo que tienen mucha renovación de producto y ellos lo que hicieron en su día y tienen es hicieron la inversión de un estudio de fotografía interno con unos fotógrafos internos que ya pueden ser autónomos o no o pueden ser de plantilla y solucionar el tema de las fotografías así fundamentalmente muchas veces lo hacen por un tema de comodidad de no tener que estar transportando los productos al proveedor ¿no? al estudio que te pueda estar haciendo las fotos por tener un poquito el control y sobre todo por un tema de rapidez entonces cuando tienes grandes volúmenes a veces interesa el montarse el estudio internamente pero luego toda la parte que sea de una empresa un perfil más pequeño de esos suelen contar con servicios externos porque al final a ellos les libera del tiempo de estar dedicando a intentar algo que es hacer las fotografías que a lo mejor no se les da del todo bien ahorran ese tiempo invirtiéndole en lo que realmente saben que es vender o mejorar su plataforma o lo que estén haciendo mientras profesionales están detrás intentando que eso quede lo mejor posible yo ya diría solo un par de cosas y es una que yo siempre digo que es la ley de Pareto que es el 20% de los productos hacen el 80% de las ventas aparte se aplican mil cosas pero el 80% te lo puedes decir para todo y seguro que aciertas pero sí que es verdad que al final los usuarios van a ver sobre todo una serie de productos entonces bueno si no puedo invertir en todo el catálogo de productos voy a sacar fotos a los productos que más impacto tienen voy a hacer un presupuesto más pequeño lanzo empiezo a ver si funciona y si funciona ya invierto en el resto y yo sí que hay un error que he visto muchas veces que es decir me hago yo las fotos por ahorrarme el dinero pero voy a invertir en AdWords y dices ¿para qué cojones? yo que hablo así ¿para qué narices inviertes en traer tráfico a tu web para intentar vender cuando no has invertido en las fotos? en esos casos yo siempre digo antes de invertir en captar ten tu página o sea tu página web tiene que estar suficientemente bien como para que maximices la conversión porque si al final si invierto 100 euros en AdWords y vendo X pues si tengo mi página optimizada voy a vender muchísimo más yo soy host temprano que nos ha presentado al principio por si no os acordáis soy fotógrafo aquí en fotografía e-commerce y por mi cuenta hace muchos años y en este tema es verdad estoy muy de acuerdo con esto que al final atraer gente a tu web donde muestras unas fotos malas que al final te estás haciendo te estás haciendo daño a ti mismo y es verdad que si no hay dinero también que no puedes cuesta invertir en eso una solución es esto que comentabas que se pueda solo unos productos o sea yo creo que todo lo que muestras tiene que estar bien y al final hacerte tú las fotos si son malas creo que puede ser contraproducente también depende del producto y lo que sí creo es que puedes poner o sea si tienes que hacerlas no intentes hacer una foto de estudio porque se va a ver malamente pero que sí a lo mejor hay gente que puede mostrar con fotos que puedan parecer casi de Instagram darle un poco un rollo que a ciertos productos para empezar y mostrarlo a lo mejor ese sí que es como un lenguaje visual que sí que puede encajar con alguien que empieza y cuando pueda sí que meterse en hacer fotos en un estudio y que pueda contar bien el producto me parece muy buena porque al final es aprovechar una foto más desenfadada y lo que dices tú sí que lo que queda como el culo es cuando ves la típica foto que intenta ser una foto típica fondo blanco pero que está mal iluminada que el fondo no está blanco del todo y dices vaya una sombra rara un color extraño entonces si dices bueno ya de entrada no es una foto que pretenda ser de estudio bueno pues puedes bien es como el efecto deseado yo en fotografía siempre he utilizado siempre la teoría del efecto deseado que es si algo te dicen pero esto es un poco raro pues tú siempre puedes decir no no es que es el efecto que buscaba pues eso aquí también si se ve claramente que tú tienes esa intención entonces bueno puede ahora tampoco puedes mantener eso durante toda la trayectoria pero para una para una época puede funcionar mientras que hay poco preso y siguiendo con esa línea ya que lo dices vamos a hablar de los distintos tipos de técnicas fondos y demás que podemos hacer con las fotos porque al final todos tenemos muy presentes como estábamos hablando antes la foto típica de estudio con fondo blanco pero como tú has dicho hay fondos esas fotos que tienen otro distinto de fondo que están en uso tenemos fotos con modelo fotos en percha en plano hay bastante más de lo que parece te dicen quiero la foto de mi producto y bueno tienes que empezar a decidir ¿qué tipos de técnicas y fondos tenemos? ¿cuándo es mejor utilizar cada uno de ellos o en función de qué intenciones? ¿cómo veis todo esto? bueno a ver las opciones son muchísimas lo que pasa que curiosamente al final casi siempre todo el mundo acaba atendiendo a la foto sobre fondo blanco y tiene sentido porque bueno primero porque estamos acostumbrados a que ese sea el formato de venta Amazon ves productos sobre blanco nada te molesta lo que quieres ver y te lo identifica bien es verdad que poca gente lo lleva a otro tipo a lo mejor en vez de blanco que sea un fondo crudo algo roto y alguien de repente arriesga un poquito y le pone otro fondo yo creo que es interesante hacerlo más que destaca un poco más el buscar cambiar los fondos probar de repente un fondo de madera o a veces que he visto por ejemplo fotos en textil de prendas camiseta un poco arrugada sobre fondo de madera cosas un poquito curiosas que las ves y ya te llama más la atención pero bueno si nos vamos a lo más un poco más habitual más correcto por así decirlo y que mejor te puede enseñar cómo está la prenda la prenda estoy bueno tengo textil en la cabeza porque hacemos un montón esto y casi es lo que más posibilidades tiene o sea al final un objeto lo tiendes a sujetar lo puedes hacer en una mesa tienes distintas posiciones pero si es un objeto sólido por así decirlo siempre básicamente es como lo coloques pero el caso de la ropa es una cosa bastante curiosa porque no tiene nada que ver hacer una foto sobre un plano un plano cenital desde arriba donde tienes la prenda ahí puesta a ver es una posición digamos antinatural para una prenda que está pensada para que tenga un cuerpo dentro a ver cuando sabes hacerlo sabes colocar de tal manera que quede bien y al final luce pero puedes ponerlo por ejemplo eso en un plano puedes ponerlo en una percha puedes ponerlo en un maniquí puedes ponerlo en un maniquí invisible que te hace hacer el efecto para que se vea puedes ponerlo sobre un modelo que es más interesante hombre pues siempre cuando en principio si lo ves sobre un cuerpo y queda bien es cuando la gente más se va a hacer a la idea de cómo va a ser entonces lo que estábamos hablando antes de devoluciones de cuestión de cómo queda esto pues bueno con eso es más probable que digas ah vale es así que a lo mejor ves la foto sobre un plano o una percha y no es igual lo que pasa que claro pues al final tiene más coste hacerlo con un modelo o hacerlo con un maniquí porque implica más tiempo en el modelo implica el coste de él o la modelo si ya se ve la cara tiene maquillaje bueno son como más cosas pero obviamente para una prenda es lo más como mejor se puede ver y luego bueno no sé buscarle es que también es verdad que ya saliendo de textil cada objeto cada producto tiene también un poco un rollo que hay que realzar pues si es una cosa plateada brillante tienes que sacarle ese brillo pero que quede bien y sin que o sea que se vea que brilla pero que no te refleje demasiado cada cosa tiene lo suyo entonces no hay sobre todo lo importante de esto es conocer un poco qué tipo de producto es buscar fotos similares de ese producto siempre es bueno de cara a alguien que esté pensando cómo hago las fotos de esto y también darle una vuelta un poco de pensamiento lateral innovar de cómo querría yo contar esto y a partir de ahí proponer y buscar aparte de lo que ha comentado Joss creo que se puede salir uno mucho de los fondos blancos crudos y se puede usar fondos naturales por ejemplo tenemos nosotros un cliente que es la mejor naranja que en su día ellos decidieron hacer las fotos de sus productos viéndose de fondo su finca sus naranjos sus mandarinos con lo que así consiguieron sus fotos diferenciarse bastante de los demás players de su competencia y aparte lograron aportar bastante valor a lo que es su concepto de venta de compra naranjas y recibelas en menos de 24 horas desde que se ha hecho su recolección más allá de las fotos de exteriores vemos mucho que también se pueden usar fondos de stock a veces todo el tema de exteriores sale bastante caro porque te tienes que mover y demás una foto de fondo de stock puede resultar muy interesante porque tú puedes integrar de forma digital un sofá en un salón y en diferentes ambientes pero vamos que al final todo depende un poco de cómo quiera el e-commerce contar un poco sus productos muy interesante lo de cómo quiero contar yo esto que luego profundizaremos porque la gente se fija mucho en el logo de la marca pero muchas veces no entra a darse cuenta que con las fotos de producto puedes contar historias puedes contar otra serie de cosas que muchas veces descuidamos hay un detalle que ha dicho Hoss y que me gustaría que lo habláramos porque es algo que para la gente que es ajena al mundo de la foto es algo muy extraño que es el tema de los modelos y los derechos de los modelos porque claro cuando no conoces esto no piensas que tú vas a tener que pagar una serie de derechos a lo largo del tiempo cuando tienes la modelo aparece en la foto cuando aparece la cara de la modelo para los profanos como yo en esto de la foto ¿cómo funciona el tema de modelos y derechos? a ver básicamente aquí hay que pagar cuando ves la cara de alguien ese es como el resumen cuando estamos enseñando a una persona y las cosas están haciendo bien que es como deberían o no te quieres jugar una denuncia a futuro te tienes que preocupar por los derechos de imagen y son los derechos de imagen de explotación de la persona que estás enseñando o que está saliendo en la fotografía los derechos de imagen se pagan se pagan con dinero y se pagan en función del tiempo del canal y del territorio por ejemplo yo tengo una tienda online de vestidos de ropa lo que sea y decido hacer las fotografías con modelo y se le va a ver la cara pues yo tengo que delimitar por ejemplo si mis fotos van a estar publicadas durante seis meses o cuánto tiempo si va para un territorio español y si va por ejemplo para internet y tienes que especificar a internet a qué va internet tienes que especificar si va a redes sociales si va para la web y luego por ejemplo si luego vas a hacer publi en facebook o publi en adwords y demás se paga parte entonces hay que tener muy detallado digamos dónde vas a hacer publicación en qué medios en qué canales de esas fotografías porque tiene un coste que hay que tener en cuenta por eso no es de extrañar que muchos e-commerce nos encontremos con fotografías donde vemos modelos que están cortados de barbilla para abajo que podemos pensar si no se sabe de este tema y dices pero por qué le han cortado la cabeza pues es un tema económico 100% y luego lo comentaba antes Jos también cuando estábamos haciendo una sesión con modelos ya no es solo que te tengas que pagar el modelo y que tengas que pagar los derechos de imagen sino que si sale la cara no la puedes poner tal cual ha venido eso hay que maquillarla y hay que peinarla porque todo al final tienes que reducir mucho los brillos y tienes que embellecer obviamente entonces al final pues acaba sumando y es una de las técnicas pues que quizás con estas variantes pues salga un poquito más cara ya que hemos hablado de distintos tipos de técnicas fondos y demás que hay otro aspecto muy importante que esto se lo se lo tira a Alex que es el rey de estas cosas y es cuando tenemos que guardar una foto ¿vale? porque ya hemos hecho hemos sacado la foto la hemos retocado hemos hecho todas las cosas pero la tenemos que publicar en la web ¿qué características técnicas es deseable que tenga una foto para que funcione mejor en un e-commerce si hablamos de pesos hablamos de de temas de colores hablamos de todo este tipo de cosas técnicas que vosotros tenéis en cuenta bueno básicamente bueno ya que has hablado de peso el peso es muy importante porque bueno si vamos a a subir pues un número importante de imágenes a la web es importante que no que no pese mucho todo lo que vamos a subir cuanto más peso más tarda en procesar la página en la que se mete el cliente y esto pues lleva una especie de impacto psicológico al cliente que le hace salir de esa web o salir de esa prenda o de lo que se vaya a comprar con lo cual como que se se rechazan algunos clientes de esa manera si la imagen pesa poco manteniendo una buena calidad al final al final va más rápido la web con lo cual vamos bien otro punto importante pues que sea lo más fiable la realidad que sea lo más fiable la realidad en cuanto a color a tamaño a proporción todas esas cosas lo que decía antes Monse si si te compras un vestido que ves que es rojo cuando te llega es naranja pues esto no es lo que yo he comprado siempre tienes que comparar lo que ves en la pantalla con lo que estás retocando por eso es muy importante llevarse el producto mientras lo retocas para ajustar pues todos los colores la claridad el contraste y demás y así mismo pues reflejar cada detalle que sea lo que lo que diferencia ese producto de los demás que es normalmente pues es algo que nos tienen que especificar algunos clientes porque entre todo el volumen de productos que fotografiamos pues muchas veces no sabemos darnos cuenta de de algunos detalles y son bastante importantes también si queremos diferenciar el producto de una marca al de otro también tenemos que tener en cuenta que en la ficha de producto se tienen varias fotos enseñando diferentes ángulos vistas del producto y retomando un poco lo que comentaba aquí Alex sobre el tema del peso yo os daría un poco el dato concreto de intentar que una imagen al menos en mobile no pese más de 100k para que la carga de esa imagen pueda ser rápida pero si hay una versión de desktop ahí ponernos el límite máximo de los 300k tener en cuenta que el peso de nuestra imagen nos la va a dar sobre todo los píxeles que lleve detrás y a mayor número de píxeles mayor será el zoom que podamos hacer en la foto para poder ver bien los detalles hemos hablado de fotografía hemos hablado ahora también un poco de retoque de cómo guardas las imágenes y demás pero bueno en el fondo estamos dando por supuesto que ya la gente conoce una serie de roles que aquí tenemos aparte una representación muy clara pero quiero que los contéis vosotros ¿cuáles son los roles principales que participan en un proyecto de fotografía sobre todo en vuestro caso desde que llega un cliente hasta que se le da el resultado final por qué tipos de perfiles pasan y qué es lo que hace cada uno de ellos para que también entienda nuestra audiencia lo que se tiene que hacer para que un proyecto de fotos salga bien porque parece que hacer fotos es de hacer clic a la cámara y luego tiene mucha más chicha que todo eso yo te diría que hay cuatro roles el primero y del que todo dependemos obviamente es el comercial sin ellos no existimos ninguno si aquí no entran clientes apaga y vámonos pero el comercial tiene que tener ya una parte de saber un poco temas técnicos para poder vender las cosas correctamente esto es bastante importante a la hora de cuando estás hablando por primera vez con un cliente que puedas defenderte con oye esto que me está pidiendo implicará más tiempo en este departamento o en este otro luego hay un hay un perfil que es más de producción es que es el que se encarga un poco de definir con el cliente qué es lo que está buscando y qué necesidades tienen esas búsquedas por ejemplo si definimos lo que hablábamos antes de las fotos con modelo oye pues yo quiero hacer mis fotos con modelo vale pues alguien tiene que conseguir esas modelos alguien le tiene que decir que al día siguiente estén ahí a las 10 y cositas de estas toda la parte de la gestión además de la definición técnica y estética para con el cliente entonces toda esta esta parte digamos la llevaría producción justamente para que luego los dos departamentos que son claves dentro de la empresa que es el de fotografía y el de retoque que puedan llevar el trabajo lo mejor posible ya con toda la parte del cliente definida y que sea muy productiva por aquí luchamos mucho porque todos los departamentos sean muy productivos pero todo lo que es de tema de foto y de retoque dejo que hablen Jos y Alex con eso que se defienden muchísimo mejor que yo que al final estoy más en la parte comercial y la de producción Sí bueno básicamente ese sería un poco el proceso quizá por enfocarlo más de cara a la persona que solicita unas fotografías y por reducirlo más allá de las personas que se encuentren porque bueno pero todos aquí hemos sido las cuatro personas cuando estamos yo siempre he sido freelance menos ahora tan a gusto que estoy y al igual cuando Monse contaba que estaban en el salón de casa pues ahí seguro que no había cuatro personas distintas pero en cualquier caso para el cliente sí que la primera parte sería cuéntanos qué quieres ahí te encuentras clientes que tienen muy claro lo que quieren y otros que no hay gente que tiene muy claro cuál es su producto y qué tipo de fotos quiere hay gente que dice no lo sé yo no sé de fotos es muy habitual pero bueno en cualquier caso tiene que haber una reunión previa y contar qué es lo que quieres ahí es muy importante que quede bien definido o sea si es un producto que es habitual hacer fotos que ya lo sabemos mira es que tengo una tienda de ropa infantil vale mira pues te voy a ofrecer esto esto o esto y tú me dices que lo tenemos muy pero dice a lo mejor alguien que dice oye pues tengo unos hormigueros de diseño o tengo un producto que no has hecho nunca y dices vale pues vamos a juntarnos vamos a ver cómo es el producto enséñamelo y vamos a definir qué es lo que podríamos hacer eso es vital porque cuanto mejor definido esté más posibilidades hay de que quede contento que el trabajo salga fluido y que todo vaya bien entonces una vez que está definido efectivamente pasamos a la producción luego al retoque y luego viene la segunda parte de hablar con con el cliente para ver era así esto y entonces pues ahí si todo lo demás ha ido bien y sobre todo la parte de definición y foto pues estará contento y ahí estará hay veces que los proyectos son más complicados y también hay que comunicarse con él entre medias pues antes se hacen las fotos después de las fotos antes de retoque para asegurar vale va bien por aquí después se retoca y después otra vez ahí pero depende de eso depende del tipo de producto y conocerlo es verdad que hay veces pues que llega un producto que nunca has trabajado y tú haces trabajas de una determinada manera haces las fotos y luego el cliente que lo conoce bien su producto dice no pero es que esto es más así o lo que me interesa que salga es esta parte que a lo mejor no tú no has valorado que eso tuviese tanta importancia entonces bueno pero lo más importante es tener claro cómo es el producto y qué es lo que quiere contar sobre todo bueno pues al final de este proceso que lleva el producto desde que entra en el estudio se observa se ve cómo se van a hacer las fotos se fotografía y demás una vez ya tenemos la aprobación de que las fotos están bien pasa a la parte de retoque que digamos que es la última la última parte de este proceso básicamente en retoque se arreglan las meteduras de pata de los fotógrafos si acaso se da el caso alguna vez creo que nunca pero bueno hipotéticamente está hablando también alguna imperfección que oye los productos no son perfectos y muchas veces pues vienen como vienen o si son prendas pues vienen deshilachadas si son metales pues vendrán a lo mejor con algún arañazo o cualquier imperfección todo eso es un servicio que se cobra parte obviamente y también pues se lleva a cabo este servicio si el fondo blanco en este caso no ha salido de cámara que siempre es lo que se intenta para para abaratar costes el fondo blanco se lo ponemos nosotros también tenemos parte de de ese mensaje de producción que ha conseguido de parte del cliente para para retocarlo y dejar la imagen al final como como el cliente desea y ya al final pues es exportar cruzar los dedos y hacer que que al cliente le encante y bueno también al ser la última parte de este proceso somos los que estamos en contacto con con los clientes ¿no? por tanto si todo sale bien nos llevamos toda la gloria los retocadores si todo sale mal la culpa es nuestra así que bueno es gratificante a veces otras veces te quieres tirar por la ventana pero pero bueno bien sí porque aparte como comentabais pues dependiendo de cómo os haya venido la información y de lo que conozcáis el producto pues la probabilidad de que el proyecto sea mejor o peor o que ese primer feeling de respuesta al cliente pues pues varían yo viví algo muchas cosas escucha a veces de que al final hay un problema no tanto porque esté bien o mal ejecutado sino por también un tema de expectativas ¿no? lo que espera el cliente lo que es capaz de transmitir lo que entendéis vosotros bueno en el fondo nos pasa a todos cada uno con lo nuestro que es muy complicado hay otro tema que creo que es muy importante y que alguna vez algo he escuchado y es muchas veces hay clientes que dicen oye quiero hacer esto pero necesito bajar los costes yo me sé en lo mío lo mío me pasa muchas veces ¿cómo podemos bajar los costes? y hay cosas que se pueden hacer y pueden quedar bien y como decía José antes se puede ser creativo y buscar un enfoque pero hay otras cosas que sabemos que van a ir mal entonces ¿cuáles son esas cosas en vuestra experiencia a las que es mejor no renunciar o decir mira esto lo tenemos que mantener en presupuesto sí o sí si queremos que salgan las fotos bien porque si no se hace bien al final el proyecto va a salir mal porque las fotos no van a transmitir porque van a quedar mal porque no van a no van a ayudar a convertir ¿qué nos podéis contar en vuestra experiencia sobre eso? yo creo que depende mucho del tipo de productos hay productos en los que se puede o sea sobre todo a baratas costes o sea la manera el margen que tienes para bajar es si consigues automatizar en la medida de lo posible la producción y el retoque o sea las fotos y el retoque si tú tienes muchos productos y puedes conseguir una iluminación y una colocación que tú marcas y puedes hacerlos casi en serie o el retoque igual tú puedes pues hacerte una acción de photoshop o hacerlo de alguna manera que te vaya a ahorrar el tiempo o sea que el retoque vaya muy fluido y la foto también entonces tienes que estudiar un poco el producto y ver hasta donde hay margen ¿no? porque muchas veces y a todos nos ha pasado siempre al final dices bueno este proyecto es grande bajo costes y luego te quedas en la puta y dices es que no ¿para qué le he dado yo este presupuesto? y bueno se trata de eso de ver conocer bien qué es lo que lo que puedes hacer ¿no? y en qué medida eso puedes puedes automatizarlo ¿no? puede por ejemplo si tienes que hacer algo que tenga muchos brillos que vaya a requerir una iluminación curiosa que tenga distintas formas es difícil por ejemplo automatizar eso ¿no? entonces tienes menos margen para bajar ahí el producto para bajar el precio por producto sin embargo yo que sé pues ciertos objetos que sean más o menos opacos que se sujeten solos que o que puedas hacer o sea no tienen por qué ser objetos pueden ser prendas en una modelo también ¿no? pero que dices vale pues tenemos que llegar a este número de prendas al día la iluminación ya lo hacemos quemado el fondo directamente que retoque casi no tenga que hacer nada y ahí sí que puedes tener margen pero eso va a variar mucho de lo que de lo que quieras hacer y hay productos en los que no puedes renunciar a un tiempo de foto y de retoque pues por ejemplo si te pones joyería ¿no? algo que quieras producto de joyería que quiera que quiera que quedar bien con sus brillitos y pues si lo automatizas eso con algún proceso común para todas no va a quedar el producto bien va a perder mucho y probablemente no le compense ¿no? bajar esos bajar esos euros con eso yo no reduciría en se me ocurre es que lo tengo muy reciente de un proyecto que hemos tenido hace poco no reduciría en costes de modelos profesionales nos pasó hace unas que puede haber sido un mes o así la temporada pasada que un cliente quería hacer todo su textil además era textil difícil de ver o sea quiero decir era bonito tal pero era elegante era de fiesta necesitas poderlo lucir un poco ¿no? quería contar las fotos con modelo pero no tenía dinero para gastarse el dinero con una modelo profesional al final como que medio invirtió ¿no? hizo las fotos medio invirtió o sea invirtió en maquillaje pero no invirtió en el modelo al final el modelo ahí es clave porque es el que le está llevando tu ropa es el que se le ve es clave ¿no? es obvio pues salieron unas fotos que a nosotros mismos nos daba bastante bastante cosilla ¿no? porque eran unas posturas un poco antinaturales de hecho algunas podía ser un poco más chistosa ¿no? y creo que realmente podían contar mal el producto y que le podía costar unas cuantas ventas al cliente yo entiendo que no puedas coger a lo mejor un modelo profesional y más con los derechos de imagen que mencionábamos antes pero seguro que algún intermedio hay a tu vecina o sea yo creo que hay hay un punto intermedio o sea hay modelos amateurs que a lo mejor están empezando que dices mira igual no es el supermodelo profesional que me gustaría tener pero no es la vecina que nos ha puesto en la vida delante de una cámara y demás ¿no? yo por ahí no intentaría recortar y si se recorta entonces que sea nos vamos a otra técnica vamos a hacer las fotos en percha vamos a quitarnos realmente si nos importa este coste quitémonos de ellas ¿no? vamos eliminamos maquillaje eliminamos modelo y nos vamos a algo más sencillo yo por ejemplo en ese error intentaría no caer vamos que los cuñados no pueden ser modelos mejor que no y las cuñadas tampoco ya nos queda poquito vamos a tratar de un tema porque que no hemos hablado de él pero que está un poco en tendencia y hemos hablado mucho de foto porque es lo que más conocemos pero ya desde hace unos años lo viene una tendencia de cosas más interactivas más dinámicas pues el vídeo los 360 y demás ¿qué otro tipo de elementos tenemos para representar un producto? ya bien sea en vídeo o en fotografía y que dé un toque distinto y fresco y que podamos utilizar bueno pues justo lo que decías tanto el vídeo como el 360 relacionado con lo que hablábamos al principio de la gente que necesita ver conocer el producto o sea no lo está viendo no lo puede tocar no lo puede tener en la mano entonces cuanta más información tenga mejor por supuesto el ver el producto en movimiento el ver un 360 verlo por todos lados incluso poder moverte y elevarlo eso da muchísima información o eso un vídeo un vídeo de uso por ejemplo ahora mismo se ven en internet un montón de vídeos de unboxing me ha llegado mi este me pongo a verlo y eso la gente lo ve y tienen un montón de visitas porque a la gente le interesa a ver cómo es a ver cómo viene entonces todo eso creo que aporta un montón ahora también es verdad que no puedes hacerte un vídeo o sea si tienes pocos productos o si quieres mostrar un producto piloto o unos pocos 10-20 puedes hacer unos 360 puedes hacer un vídeo no vas a hacer un vídeo de una colección de 300 prendas u objetos pero sí que aporta y sí que cada vez la gente quiere verlos más yo creo que vas a una web si tienes en alguno en el que tengas muestra vídeo a ver cómo es o eso el 360 360 aquí por ejemplo hacemos bastante de todo tipo de productos y sí que sí que notas la diferencia o sea cuando has dicho has hecho un aunque le hagas tres fotos a un objeto al verlo en movimiento como que la experiencia es mucho mayor y tiene mucha más información yo todavía recuerdo uno que hicisteis hace tiempo a mí me gustó mucho que es el de Due Home porque era un 360 animado que tenía puntos además donde se puede tocar y lo cuento porque creo que es muy representativo es decir hay una serie de productos en ese caso era un espejo armario si no recuerdo mal o sea un concepto de producto que ya de por sí es distinto era un mueble que tenía como un espejo fuera y a la hora de abrirlo era un joyero dentro entonces tenía como el tamaño de una persona y tenías luego todos los huequitos de los pendientes de los ganchitos para los collares y demás y cierto es que daba mucho juego digamos que para contarlo en foto había que enseñarlo como en muchos en muchas fotos para llegarlo a contar del todo y probablemente te dejases algo y efectivamente hicimos un 360 animado donde además de que girase el producto se iba haciendo cosas pues se abría la puerta se cerraba se ponían joyas se quitaban de forma que en cosa de que puede durar el 360 5 segundos 10 segundos has contado absolutamente todo si tiene inclinación si no la tiene despejas muchas muchas dudas y la parte de interactividad de un 360 es bastante amena a la hora de ver en los usuarios aumenta muchísimo el tiempo de permanencia en la ficha de producto por ejemplo ya el reto es que aumente la venta pero el tiempo de permanencia lo sube bastante como poco hay un 360 normal hay un efecto que tiene que la gente no se da cuenta pero es que como puedes mover tú el producto derecha e izquierda para irlo girando es bastante más cercano a la experiencia a cuando lo tienes en la tienda estoy por ejemplo mucho en productos de electrónica todos los tíos hacemos lo mismo cogemos un cacharro le damos la vuelta miramos todas las conexiones y todo el rollo pues esa misma experiencia la tienes ya para acabar os voy a preguntar una pregunta ya así como más off topic pero bueno seguro que tenéis experiencias anécdotas que os hayan pasado en sesiones de fotos productos extraños a los que les hayáis sacado fotos antes José ha dicho así algo como que no adquiera la cosa para hablar de un hormiguero pero yo sé que eso ha pasado por aquí contanos esas cositas de la trastienda bueno entre productos extraños que con los que hayamos trabajado pues está lo que decía Joss los hormigueros que vienen a ser unos terrarios tenemos que poner a nuestras modelos que son las hormiguitas ahí dentro a que trabajen a que hagan sus sus túneles y sus cosas de hormiguitas y bueno lo que no consigamos por foto pues obviamente por retoque otra cosa que también nos llamó la atención urnas funerarias gomillas de limpia para brisas que más no se me ocurren yo creo que aparatos de ortodoncia hemos tenido un poco de todo los aparatos fue un horror porque tú entrabas a la nave ahí estábamos en Villa y eran aparatos que te ocupaban bastante parte de la cabeza no es que estuviesen en la boca era un alambre que luego se enganchaba como en la nuca y aparte iba como para arriba de la cabeza era bastante aparatoso me acuerdo que en esos en concretos el cliente nos trajo unas cabezas de cristal transparentes para poderle poner el aparato ahí y contextualizar un poco eso porque si no a fondo blanco eso no se entendía ni qué forma tenía ni de qué tamaño era entonces le poníamos las cabezas y me acuerdo que tú entrabas al estudio por la mañana y veías ahí 20 cabezas con 20 aparatos y decías qué mal rollo da esto y así se juntase con lo de las urnas funerarias que comentaba también hemos hecho lanchas también lanchas zodiac bueno no era marca zodiac pero sí del estilo farolas no sé sí farolas también hemos hecho y luego como como anécdota de no saber muy bien lo que es el producto hemos tenido algún 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 producto que no sabíamos cómo iba lo interpretábamos de una manera y cuando se lo entregábamos al cliente la foto nos decías esto no va así no lo habéis entendido me viene a la mente un vestido de chica que era de de estos que tienen solo un tirante para el hombro pero que en cambio lo pusimos como si fuera un delantal con el cuello hemos tenido alguno más que no es de textil ahora mismo no me viene a la cabeza ese en concreto fue muy divertido yo creo que fue de los primeros trabajos que hicimos de textil esto ya hace mucho por suerte ya estas cosas no nos pasan tan exageradas pero sí que fue el cliente no se lo podía creer cómo podíamos haber hecho la frontal del vestido siendo el lateral del vestido lo que dice en vez de una sola manga cómo puedes haber hecho un cuello de la manga cómo puedes haber hecho ahí como si fuesen unos tirantes y realmente el cliente no lo podía entender pero cómo has interpretado esto y nosotros convencidísimos de que estaba bien al principio claro luego cuando ves el error dices normal que no te guste la foto espérate corriendo te la repito desde luego también os lo pasáis bien por aquí eso está claro y eso se intenta pues muchísimas gracias Mon, Jo, Sales muchas gracias por compartir conmigo y con nuestra audiencia y poco más sacar vuestras fotos que se han salgado muy bien si no sabéis sacar buenas fotos aquí tenéis a los chicos de fotografía e-commerce y como todos los días pues la próxima semana más y mejor un abrazo chau chau